¿Será que tengo el corazón más grande? ¿Será que todo sabe diferente? ¿Será que el mundo vuelve a primavera cuando estás delante? ¿Será que escribo para así pensarte? ¿Serán canciones pero nunca tristes? Las que bailemos se resacan el sofá ¿Quién me diría que serías tú? La que escucha Juan Luis Guerra y besa adentro ¿Quién me diría que serías tú? La que me desnuda mi voz Sin buscarte tú llegaste tan urgente y sin aviso Como el que no busca nada y se encuentra el paraíso Sin buscarte me llegaste Yo no he sido, fue el destino Y hoy me sobran ganas para amarte Para calmarte, mira vida mía, burbujas de amor Es mi tiempo que se para cuando miras Esta vez no pasa, no hay desiertos en mi cama Y se ríe hasta la piel de tanto amor Solo dime ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vendrá el invierno y sus días raros Vendrán rumores y lo que te cuente Pero tú y yo nunca nos rendiremos Aunque caiga un rayo ¿Quién me diría que serías tú? La que escucha Juan Luis Guerra y besa adentro ¿Quién me diría que serías tú? Estás a mi lado Pasado, presente, el futuro será quien nos diga Curándonos nuestras heridas Que juntos fundimos al sol Sin buscarte tú llegaste Tan urgente y sin aviso Como el que no busca nada Y se encuentra en paraíso Sin buscarte me llegaste Yo no he sido, fue el destino Y hoy me sobran ganas para amarte Para calmarte, mira vida mía, burbujas de amor Es mi tiempo que se para cuando miras Esta vez no pasa, no hay desiertos en mi cama Y se brilla hasta la piel de tanto amor Tú solo dime Tú solo dime a dónde vamos Tú solo dime a dónde vamos Tú solo dime a dónde vamos Es mi tiempo que se para cuando miras Tú solo dime a dónde vamos